Bueno, seguimos con el show Gloria Estefan de la Cumbia ¡Ay, qué lindo! ¿Dónde están las palmas? ¡No se vio! ¡No se vio arriba! ¡Sí, dale conmigo! ¡Que cantamos todos! A ver, todas las palmas arriba ¡Ay, cómo dice la lira! Te declaro culpable De mis horas vacías Y de la indiferencia Que demuestras Día a día Lo poco que ofreces Está lejos de mis sueños Y más cerca de todo Lo que de ti no pretendo Te declaro insolvente Ahora, ahora, ahora Como quiero Como siempre al principio Era todo tan perfecto Pero hoy no recuerdo Lo que sentir con un beso Que me llené de ganas Y que me cura el deseo Ya me olvidé Ya, ¿cómo es eso? Como dice Es un intenso al exilio De mi alma Todas las palmas arriba Y que me cura el deseo Y que me cura el deseo Y que me cura el deseo Para todos los Para todos los